La Guardia Civil ha detenido a un hombre por los incidentes de la visita a Paiporta en la que fueron increpados los Reyes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Carlos Mazón. El arrestado tiene 41 años y está acusado de delitos de atentado y desórdenes públicos, según han confirmado fuentes de la investigación. Se trata del vecino de este municipio que presuntamente golpeó con un palo un coche de la comitiva de Sánchez cuando éste era evacuado por sus escoltas. Los investigadores del Servicio de Información de la Guardia Civil siguen identificando a más personas relacionadas con los incidentes, entre ellos vecinos de Paiporta. Tras recibir el primer atestado de la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Torrent abrió un procedimiento por los delitos de atentado, desórdenes públicos y daños en una visita en la que también resultó herido en la cabeza un escolta de la reina Leticia.